No sabía que no vería la luz, Rillian se refiere a ciclones Pero antes, recuerda si mi playlist es el de Sir Toti, donde hay lo canchino en las retras nacionales El productor chilenos Rillian se refirió a mente de su cuenta de Instagram sobre el tema filtrado bajo el nombre ciclones No sabía que no vería la luz, cualquier hueá me dice que yo tengo el proyecto completo Finalizo La canción de la cual habló el artista es una que mostró Juliano Sosa en su stream Y que se grabaron en las instalaciones de Star Music a principios de abril del presente año Además, en dicho lugar figuraban caras como Chris M.J., Pailita, Marcianeque, Pablo Chile, AK420, King Savage, Ethan Ullor, AKVS, Rillian y Nes Ya está ahí que yo, ya después Y faltaron igual, faltó Elita Faltó Elita, faltó el Pablo Faltaron No, hermano, si ahí quedó pirateado y no va a salir ese tema, hermano, no va a salir, no está revi, aparte que el Chris tiró el puro coro y se fue a acostar porque el otro día tenía el Moistar Entonces, pues quedamos todos solos en el estudio, después ya el estudio Y era puro Kikieo Sí, después el estudio era puro Kikieo Pero sí, sí, está bien, hermano, y si se filtra, no puede Antes de ese tema había otro bispo, ¿te acordás, hijo, o no? Uno que era como más trap Trap Pero y tú, ¿copias de los dichos de Rillian?